Quiero agradecerle a nuestro gobernador, Jared Polis, por su liderazgo con la respuesta a esta pandemia. Hemos trabajado de mano a mano con el Estado desde el principio. Estamos muy agradecidos por la colaboración y esta mentalidad de colaboración que el gobernador y el Estado han usado para referirse a esta pandemia en términos de todas las ciudades y los condados en Colorado. Y cuando nuestra reapertura por etapas continúa, es muy importante que todos entiendan que el COVID-19 sigue con nosotros y probablemente estará con nosotros por mucho tiempo. Por eso es que este distanciamiento social, ambientes limpios, monitoreo diario de síntomas y las coberturas faciales deben de ser parte de nuestro nuevo normal. También es claro que mientras más podemos hacerle pruebas a la gente, más podremos aislar a aquellas personas infectadas y así tener confianza en nuestros hogares y en nuestras áreas laborales para contener los brotes de infección. El abrir nuestra economía en una manera segura requiere de pruebas y sin una estrategia nacional para ayudarnos a lograr esto, los estados y las ciudades han cumplido y se han puesto a trabajar muy duro para completar esto. Han trabajado para aumentar las pruebas hasta mil pruebas por día en la ciudad y el condado de Denver. Por eso es que lanzamos una unidad móvil de pruebas para poder llegar a esas personas quienes les falta el acceso a las pruebas. Por eso justamente el día de ayer desplegamos 5 millones de dólares en nuestros fondos de alivio de emergencia del Acta Cares para aumentar, entre otras necesidades de salud pública, nuestra capacidad de pruebas. Ahora, aquí en el Pepsi Center, comenzando el viernes, vamos a abrir un sitio de pruebas comunitarias para amplificar ese trabajo tan importante. Este sitio tendrá la capacidad de conducir por lo menos 500 pruebas nasales con hisopos y todo. Ahora vamos a trabajar para aumentar ese número y aumentar la capacidad en este sitio. Así es que si siente que tiene por lo menos un síntoma del COVID-19, lo único que tiene que hacer para conseguir una prueba aquí es ir a denvergob.org o llamar al 311 para registrarse. Después puede venir a cualquier momento, aquí estará abierto durante el día, para recibir su prueba. Es simple, es fácil, es rápido. Esto no solamente será para los residentes de Denver tampoco. Con el apoyo de nuestros vecinos metropolitanos y nuestros oficiales regionales quienes están presentes aquí el día de hoy, queríamos que este sitio sea disponible para los que viven fuera de Denver también. Así es que invitamos al área metropolitana que venga y sea parte de este proceso tan importante. Nosotros queremos animar a la gente a que se registre con anticipación si es que quieren venir a este sitio para poder conducir todas las pruebas posibles y lo más rápido posible, en cualquier día. De nuevo, denvergob.org o el 311 para registrarse. Con más pruebas y aumentar el rastreo de casos positivos, nos podremos mantener en el lado correcto de esta curva de epidemia y adelantarnos a cualquier brote de infección futuro y detenerlos antes de que se propaguen. Preparar esta instalación no ha sido fácil, tampoco tan rápido. Quien ha representado el trabajo de nuestra ciudad, tenemos al director ejecutivo de seguridad, Murphy Murphy Robertson, quien ha tomado la tarea de aumentar nuestra capacidad de pruebas y preparó este sitio y lo completó. Muchísimas gracias Murphy por su increíble liderazgo. Y ahora les quiero decir que tenemos el apoyo de muchos departamentos municipales y socios quienes lograron esto. Así es que queremos celebrarlos también. Quiero agradecerle a Bob McDonald, el director de salud pública y ambiental, el jefe Payson de la policía de Denver y también al personal en nuestro laboratorio estatal y a sus departamentos. Dave Benninger y nuestros servicios de tecnología, Denver Health ha sido un socio tremendo. El jefe Ron Aberson. Les debemos mucho por todo lo que ustedes hacen, no solamente aquí, pero también nuestros refugios para personas sin hogar. Muchísimas gracias. Y por supuesto, queremos agradecerle a Cronky Sports. Aquí está Brian Glazer. Brian, a usted y a su familia Cronky, muchísimas gracias por abrir este sitio para nosotros. Antes de que venga Murphy para proveernos un poco de más detalle de lo que la gente puede esperar de este sitio de pruebas comunitarias, quiero pasar el micrófono a nuestro gobernador, quien dirá algunas palabras. Vamos a darle la bienvenida a nuestro gobernador, Jared Polis. Bueno, muy buen trabajo, Denver, al preparar este sitio. Y ahora hay 34 sitios gratuitos comunitarios a través de todo el estado de Colorado. Eso es en adición a los hospitales y otros proveedores. Lo que la gente de Colorado debería de saber es que es rápido, fácil y gratis. Rápido, fácil y gratis. Olvida esos días donde veías, esperas de varias horas. Aquí saldrás en 15 o 20 minutos en este sitio y en otros más. Si es que tienes síntomas, tienes tos, tienes fiebre. Nosotros queremos que se haga una prueba. Hay algunas pruebas para personas que son asintomáticas, pero hablando en general. Si se siente enfermo, hágase la prueba. Se lo debe a usted mismo y especialmente a las personas a su alrededor para saber si es un resfriado o el COVID-19, para poder tomar los pasos necesarios para proteger a las vidas de las personas más cercanas a usted. Estamos tan orgullosos de colaborar con Denver y docenas de otras comunidades a través del estado para poder ofrecer sitios de pruebas rápidos, fácil y gratuitos. Ahora venimos con el día festivo. Es el día de los caídos donde la gente de Colorado le gusta estar afuera y francamente nos gusta estar con nuestros amigos y familia extendida. Todavía estamos en el punto donde en verdad esperamos que toda la gente de Colorado posible disfrute este día de los caídos en grupos de 10 personas o menos y déjenme les digo por qué estamos donde estamos. Esta mañana hablé con nuestra epidemióloga estatal y como uno de cada 300 coloradienses son contagiosos con el coronavirus en este momento. Ahora imagínense, imagínense que la gente no escucha a los consejos de limitar sus reuniones a 10 personas. Imagínense que hay 50 o 100 grupos de 50 personas, 100 personas a través del estado. Si estás en un grupo de 100 personas, hay una probabilidad de 1 de 3 que alguien ahí tiene el coronavirus y ese caso en 100 personas rápidamente se vuelven 20 o 30 casos. Así es de contagioso esto. Cada uno de esos se puede volver muchísimos más casos también. Eso significaría que estaríamos retrocediendo. Nuestros hospitales se llenarían de nuevo y las comunidades directamente impactadas tendrían que tomar pasos adicionales para mantener a la gente a salvo. Hay que ser inteligentes. La gente de Colorado es inteligente. Si estás en un grupo de 8 o 9 personas, si alguien lo tiene, quizás solamente 3 personas se enfermen en vez de 30. Y también si estás en un grupo de 10, solo tendrás la probabilidad de 1 de 30 de estar alrededor de alguien con el coronavirus en vez de una oportunidad de 1 de 3 en un grupo de 200 o 300. Y esa sería la probabilidad de que por lo menos una persona sea contagioso con el coronavirus. La mitad de las personas con el coronavirus quienes son contagiosos no presentan síntomas, ni siquiera saben que lo tienen. Ellos no están impactando a los demás con intención. Nosotros tenemos a miles de marías con coronavirus. Personas quien sin voluntad están contaminando a los demás para quienes podría ser fatal o los puede llevar a hospitalizaciones sin que ellos estén enfermos. Todavía es un misterio para los científicos cuáles factores de nuestra propia biología nos lleva a tener tantas diferentes manifestaciones del coronavirus, desde completamente asintomáticos a una neumonía mortal o un fracaso de los órganos. Los científicos aprenden más todos los días, pero mientras tanto, todos hay que tener un día de los caídos seguros. Hay que honrar el día festivo, por supuesto, por lo que es honrar a esas personas quienes dieron su vida al servicio de nuestra nación. Y al hacer eso, no hay que poner nuestras propias vidas en riesgo, ni las vidas de nuestras personas de Colorado en riesgo. Intenten de hacer eso. Si es que van a tener alguna fiesta o vas a ir a un área en grupos de 10 personas o menos, asegúrense de tener la mejor probabilidad de evadir el virus y prevenir que Colorado reverse todo este trabajo tan exitoso que hemos hecho. También estoy muy emocionado el día de hoy. Formalmente anunciamos algo que ya habíamos mencionado a un nivel muy alto, pero esos son los parámetros exactos de nuestra colaboración del estado de Colorado con la Universidad Estatal de Colorado para hacerle pruebas a los empleados y residentes asintomáticos dentro de los asilos de ancianos. Hemos formalizado este acuerdo de ocho semanas. Ahora vamos a hacerle pruebas en 30 de nuestros asilos de ancianos. Y sabemos que podemos prevenir las infecciones al hacerle las pruebas a las personas quienes entran y trabajan en esos asilos de ancianos, a los residentes también. Y así podemos mantener el virus fuera de estas áreas donde tienen una tasa tan alta de hospitalización y de mortalidad a través de la Universidad Estatal de Colorado. Esto es fácil, es fácil conseguir una prueba. Ahora hemos llegado al punto y a través de mucho trabajo, el trabajo del alcalde, nuestro trabajo, nuestros equipos estatales, el centro de operaciones de emergencias, la Guardia Nacional, todos colaborando con proveedores internacionales y privados y la administración federal para tener suficientes pruebas y suficiente capacidad de pruebas para que sea gratuito, fácil y rápido. Esas son las tres cosas que pueden desear. Gratuito, no tienen que pagar nada. Fácil, adivinen qué, ya ni siquiera la meten toda en tu cabeza. Simplemente frotas un hisopo en tu nariz tú mismo. No es para nada doloroso y es muy fácil, rápido. Deberías de salir aquí en 15 minutos, 20 minutos, quizá algún día dure 30, 40 minutos, pero deberías de salir en algunos días, quizá en 5 a 10 minutos. Es fácil, es rápido, 34 sitios a través del estado. Este abrirá 7 días a la semana, empieza mañana y si tienes síntomas, por favor, hazte la prueba. Gracias a la ciudad de Denver, gracias al alcalde, gracias a toda nuestra comunidad y a nuestros socios, a través de todo el estado, por ayudarnos a lograr que las pruebas sean una realidad, para asegurarnos de en verdad poder aislar y poner bajo cuarentena y contener a este virus mortal, para prevenir el tipo de clausuras tan devastadoras cuales sucedieron en nuestro estado el mes pasado. Gracias de nuevo y ahora le paso el micrófono al alcalde. Gracias Gobernador Policy, de nuevo gracias por su liderazgo con el estado. Usted es el líder correcto en el tiempo adecuado para Colorado. Ahora quiero presentar a Murphy Robinson, nuestro director de seguridad, quien de nuevo ha liderado este esfuerzo para lograr que este sitio de pruebas se abra. Murphy. Bueno, gracias señor alcalde. Hola a todos, yo soy Murphy Robinson, director ejecutivo para el Departamento de Seguridad Pública y el líder de este equipo quien armó este sitio en tiempo récord. Quiero tomar un momento para reconocer a los 63 miembros y más de este equipo y la oficina del fiscal de la ciudad que constituye de personal de a través de la ciudad, socios con Denver Health y también la industria privada. Y ahora un agradecimiento a Bruce Glaser de Cronky, de Cronky Sports, por permitirnos usar este espacio. Muchísimas gracias Bruce. René Ortiz con Eventful Pro, quien es nuestro planificador de eventos. LabCorp por ser nuestro laboratorio, Dr. Greg Laberge, de nuestro laboratorio de crímenes en Denver, el Dr. David Cameron, Dr. Sarah Rowan y Dr. Judy Schley, quien han sido mis consejeros médicos durante este tiempo y también sirven como mi equipo de consejería médica. Y han tenido un papel crucial al preparar este sitio y que abra en solamente 10 días. Ahora quiero reconocer a algunos de los socios metropolitanos en Denver. Tenemos a nosotros a Ray González del Condado Adams, quien es el gerente del condado, Don Davis, el gerente del condado de Jefferson y también al jefe Ron Everson de Colorado Rangers. El acceso a las pruebas es muy importante al avanzar hacia la recuperación de esta pandemia. Este sitio de pruebas es gratuito y está abierto para toda nuestra comunidad, quien está experimentando los síntomas del COVID-19. La prueba que recibe en este sitio le informará si usted tiene el virus COVID-19 dentro de su cuerpo. Hay una herramienta de evaluación en el sitio web de registración que le ayudará a los residentes a poder determinar si esta prueba es adecuada para ellos, basado en sus síntomas individuales. Nosotros animamos a cualquier persona quien quiera recibir la prueba que visite a la página web bajo denvergo.org para determinar si ellos son elegibles para recibir la prueba. No como los otros sitios previos. La prueba aquí no está limitada nada más a esas personas con una orden del doctor o aquellos quienes son parte del grupo de alto riesgo. Nosotros le damos la bienvenida a todos los individuos en el área de Envermetropolitana con cualquier síntoma. Los invitamos a que visiten nuestro sitio web y se registren para recibir una prueba. Es importante de saber que esta prueba específica no es para esas personas quienes creen que han tenido el COVID en el pasado. No como otros métodos de pruebas. Esta prueba se hace rápidamente y fácilmente con una prueba de hisopo nasal y el paciente la hará él mismo. Hay un video en el sitio de la página web que demuestra cómo se hace esto exactamente. Las pruebas y los sitios, el personal de aquí van a recaudar estos hisopos, se lo mandarán a nuestro laboratorio y los resultados estarán disponibles dentro de tres días en la página de LabCorp. Esta ubicación es un sitio donde puedes conducir y estará abierto siete días a la semana, de ocho a cinco, como lo mencionaron el alcalde y el señor gobernador. No hay citas necesarias, así es que los pacientes se pueden registrar en el sitio web y venir al Pepsi Center cuando sea conveniente para ellos. Si es que no puedes llegar al Pepsi Center o tienes problemas con transportación o tienes tantos síntomas que no puedes salir de tu casa, nosotros los invitamos a que le llamen al 311 para recibir asistencia y podremos utilizar otra manera de pruebas, sea móvil o otro proveedor de salud que le pueda ayudar a recibir esa prueba, para que usted pueda entender y saber si tiene el coronavirus. La meta de este sitio de pruebas del COVID es para suplementar a nuestro sistema de cuidado de salud y a nuestras aplicaciones móviles para amplificar las pruebas en Denver y en el estado. Si usted cree que tiene síntomas del COVID-19 y tiene la sospecha de que tenga el virus, por favor, por favor, no dude en registrarse para recibir una prueba. Muchísimas gracias. Antes de continuar con preguntas y respuestas, quiero disculparme con mi amigo Bruce. Creo que te llamé Brian en el primer guión. Sí, bueno, quien haya escrito el guión es su culpa. Por lo menos saben que estaba leyendo el guión, ¿verdad? No, Bruce Glazer allá con Cronky Sports. Bueno, ahora podemos abrir con preguntas y respuestas al gobernador y también estará disponible Murphy para las respuestas. Gracias.